¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús ilumina nuestro sendero. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. En este pasaje, Jesús se está comparando a una estrella resplandeciente de cada mañana, porque Él es y debería serlo en nuestras vidas. Jesús es la estrella más luminosa de los cielos y es la luz del mundo. Si andamos en su luz, no nos perderemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Una estrella físicamente es una masa incandescente y luminosa y Dios las creó desde el principio para separarlas de las tinieblas. Otras características de toda estrella son que iluminan por sí mismas, muestran el camino, sirven como señal, representan fuego, energía, atracción, producen resplandor, poder y anuncian la llegada de un nuevo día. Cuando su nacimiento, la señal que vieron los pastores y los magos fue una estrella, indicando que había llegado a la tierra la luz verdadera. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas, capítulo 1, versículo 78. La promesa de Dios para nosotros es que si seguimos a esa estrella no vamos a permanecer en tinieblas de donde quiere rescatarnos Jesús. Dios quiere que no quitemos la mirada de esa estrella, que es Jesús. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres que Dios.